¿Cómo te sientes? ¿Eso cómo se siente, o sea, de ser jugador ya? ¿Cómo te digo? Ser jugador profesional para mí es como un sueño ya que tú estás trabajando, pero estás haciendo al mismo tiempo lo que a ti te gusta, ¿tú me entiendes? En Villahuana siempre la fanaticada hablaba que cuando volvíamos jugábamos semiprofesional, que aquí se le llama su 25. Siempre teníamos esa gana de querer jugar, querer jugar. Ahora cuando se dio eso, pues contentísimo aquí para tratar de llevar la corona. Danielito, a tu corta edad has tenido grandes experiencias. ¿Cómo se siente el ser dirigido por un dirigente que tiene tantos logros también a tan poca edad, como es el caso de Melvin López? Ah, se siente bien porque aparte de que el hijo de él y yo éramos amigos de pequeño, siempre iba a su casa. Ahora él es mi entrenador, mi coach. Se siente muy bien porque aparte de que el juego de él y el mío se complementan, tienen mucha experiencia. Yo puedo aprender mucho de él y creo que vamos a poder hacer un buen trabajo con Melvin López. Tuviste un buen año con los titanes en la LNB el año pasado, la temporada pasada. ¿Qué tú esperas para esta temporada con el Mauricio Báez? Ah, yo, yo, ¿cómo te digo? Aquí mis compañeros, ninguno estamos por nuestro, nuestro, nuestro logro. Dice que punto, lo que sea. Nosotros, nosotros queremos ganar. Y ese es el objetivo, tratar de jugar el último juego del torneo. Y yo voy a dar todo lo mejor de mí. Danielito, ¿estás tú de acuerdo con algunas de las reglamentaciones que ha tomado la FEDOMBAL con relación a lo que debe ser la paga para los jugadores? Es decir, los jugadores del torneo superior, los jugadores clase B. ¿Qué piensas tú al respecto? Ah, eso es una tecla que yo en verdad no puedo, no puedo tocar. Yo en verdad no he podido jugar mucho torneo porque soy B. Pero nada, se pica, como decimos en el barrio. En verdad no puedo opinar. Bien, Danielito, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cuál va a ser tu calidad? O sea, ¿cómo va a ser tu tipo de juego ahora? O sea, nosotros sabemos que tú eres un jugador picante. Pero ahora para el Mauricio Báez, o sea, ya jugando con tu equipo de, o sea, natal. ¿Cómo va a ser tu tipo de juego? O sea, ¿cómo va a ser tu tipo de juego? O sea, ¿cómo vas a seguir jugando? Ah, ¿cómo te digo? Tratar de distribuir el balón, tratar de ponerle chispa a la velocidad que yo siempre trataba de implementar. Ah, ahora vengo del banco. Vengo a sustituir a Renner Moquete, que es un gran armador. Y voy a tratar de dar lo que yo siempre doy, la energía, la vibra, la buena vibra en el equipo. Danielito, ya por último, sabemos que tienes que practicar un mensaje para la fanaticada del club, Mauricio Báez, que en este momento nos están viendo y nos están escuchando. Ah, que vengan a apoyarnos, que vengan a apoyarnos, que sí se puede y vamos a lograr lo que queremos, llevar a la corona del barrio, si Dios quiere, a Villajuana, a Mauricio Báez. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte durante todo este torneo. Está bien, gracias a usted. ¡Gracias!